Este DJ no se pone a criticar, él se pone a mezclar Estás escuchando las mezclas de DJ Tormenta, el patriarca Vámonos, Wilma Peña, con Angeli Quiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no Es cambiado y nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me he suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final te lo merecía Se lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Que vives llenos de arrepentimiento Y este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle con mis ales de pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecía Se lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande ¡Mamá! 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 Me doyay diferente Cualquier razón pa' que guardar hablando de mí Ay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, mamá, 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 mamá Más bueno, mi peña Corazón Chelloba Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió mal Santiago Ella me hizo creer Que me amaba Que era mentira Nunca me amó Ella me engañó Digo la hora En que te conocí A ti Por qué llegaste a mí Si tú no me querías Por qué me hiciste enamorar Por qué me acostumbraste a ti Ahora estoy llorando por ti Me dejes de solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti La explosión típica Chiqui Rodríguez Yo Nunca pensé Que tú me fingías Que tú me fingías En la cama Tú sabes Tú sabes Tú sabes Cuándo y qué Eres una buena aquí Y poquita Te deseo lo mejor Quiero que sufras Lo que yo he sufrido por ti Ahí está sonando el borrego de la línea Yo nunca pensé Que tú me fingías en la cama Tú sabes algo muy bien Eres una buena a ti Y bonita, te deseo lo mejor Quiero que sufras lo que yo he sufrido por ti ¡Eh! 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 Estás escuchando a G.J. Tormenta Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Llegó Max Vanga Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño En la almohada Y en el poco a poco El silencio Con tu abecedario Para cuando calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Voy a amarte tanto, tanto Hasta que me olvides Y que aguanten su presión ahora Voy a amarte Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Pero te juro No te vas a arrepentir Y no te miento Cuando digo que te amo Niño sin ti Ya no podía vivir Tomo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara Contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación Más exquisita Nada se compara Contigo No tuve amor más inventuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así Pero mi lindo Nada se compara Contigo Sentimiento De chivo Música Este fútbol La audiencia La audiencia al final Juni Rivera Uu 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 Estakis Tranquil Tril 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 Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo Para ti nada se encontrará Para ti y yo las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú te fascinas y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor, no sirve tu oso Ni la pasión que pide el rollo Y aunque parezca fantasioso Es así, del oído Nada se compara contigo Solo leyenda Estás escuchando las mezclas de DJ Tormenta El patriarca Siempre me decías que me amabas Y hasta a veces me lloraba Ahora sé que esas palabras que me hiciste No salían de la mano No salían de la mano Y eso que tú sientes No salían de la mano Y eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta Porque te marchaste así Sin decirme nada Sin decirme nada Y qué más puedo hacer Que desearte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pase el tiempo, no me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor que yo Que yo, que yo Dudo que él será mejor que yo Que yo, que yo Él no sabrá llevar donde fui yo Que yo, que yo Nadie quiere el amor mejor que yo Y eso que tú sientes Es desamor Eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta Porque te marchaste así Sin decirme nada Y qué más puedo hacer Que desearte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pase el tiempo, no me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor que yo Que yo, que yo Dudo que él sea mejor que yo Que yo, que yo Él no sabrá llegar donde fui yo Que yo, que yo Nadie quiere el amor mejor que yo Hola que tal amigos Nosotros somos Urbanda Y te invitamos a que sigas escuchando La mezcla de DJ Tormenta El papá de los DJs Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Ya ha llegado el momento Y tú quieres volar Comparar otros besos Sin forma de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí No lo toques nunca como a mí Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí ¡Oba! ¡Y el futuro se casó! ¡Vamos, papá! Tal vez creas que estoy loco por pensar así Dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí No lo toques nunca como a mí Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Y en tu multitudín Y en tu multitudín Y en tu multitudín Uh oh 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 Uh oh 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 Nunca pensé que yo te iba a amar Ahora me arrepiento Ahora estoy molesto con mi corazón Yo se lo valoré Tu corazón Por favor perdóname Dame una oportunidad Para así poder amarte Y yo te quiero tanto ahora es de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los daños en tu interior Perdóname mi vida por ser como soy Perdóname si nunca yo te comprendí Perdonas las caricias que nunca te di Ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación Oye Perdóname los daños en tu interior Perdóname los daños en tu interior Perdóname los daños en tu interior Señores tú que esperas Perdóname los daños en tu interior Tiene que acabar Tiene que acabar Yo te quiero tanto ahora es de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los daños en tu interior Perdóname mi vida por ser como soy Perdóname si nunca yo te comprendí Perdóname las caricias que nunca te di Ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación Estás escuchando a DJ Tormenta Si tú piensas que no te amo 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 Verás mojada mi almohada por las veces que lloré Al pensar que hice mis brazos, tus caricias y tu amor Jamás volveré a tener Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta que a nadie más puedo ver Que siempre estoy esperando Cualquier pasión que exista para llenarse mi piel De mis besos, mis caricias y colomar de toda tu vida Déjate No hay nadie que se va a amar Mi amor que te ame tanto Eres mi única felicidad Por vivir en mi rinando Y tú eres dueña de mi corazón Por eso no voy a estar Mi amor yo no te quiero perder Porque te quiero tanto ¡Oye! ¡Hilario Labrando! ¡Oye! ¡Un gran buen amor, Serapé! ¡Oye! No hay nadie entre el cielo y el mar, mi amor, y que te ame tanto Eres mi única felicidad, por mi miro y canto Tú eres bella de mi corazón, por todo mi ser Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto No tengo fugas de la fe, se levantan conmigo, sin siempre No tengo fugas de la fe, se levantan conmigo, sin siempre No tengo fugas de la fe, se levantan conmigo, sin siempre No tengo fugas de la fe, se levantan conmigo, sin siempre No tengo fugas de la fe, se levantan conmigo, sin siempre Que tu ardiagón Y el que me engaña una vez, que idiota es, si me he callado, que Sé que en algún momento piensas feliz Te extrañas los momentos que piensas feliz Pero mira a ti como has fallado No creo yo esté destrozado Soy feliz Porque algo nuevo aprendí de ti No me avergüenze lo que tú me acercas Que de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Y anoche sentaré que todo está muy claro Es que pasaba el día a favor viejo Que por día no Mezclando en vivo Contigo pase yo tan feliz Te necesito Como las nubes al viento Te necesito Que cara más bonita Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita mi vida Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita y no se vea enamorar Cuando yo la veo a ella Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos Sus ojos son dos estrellas Y alumbra mi corazón Y entonces vas a comprender Y entonces vas a comprender Lo que se tira por así Con ilusión Con ilusión Castillos levanté Lo gritaré Perdí la fe Me desengañé Porque el mundo Nunca Nunca tanta falsa Imaginé Y yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón Que más dole ya Con mi corazón Que más dole ya La radio está tocando su canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en mi amor En una semilleta de un café Mientras la lluvia todo entraba de caer Un rostro ajeno recordando el amor Mi dulce amor Dime ¿De quién estabas pensando? ¿Con quién estabas soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Como un carnaval Entre los cristales verdes Y las flores del campo Más sensibilidad que le tiene Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero, me muero por ella Ya sabe el aire Que no es vida, tengo celos Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad ¡Ay! La compresión de parte De elevación de pruebas De realidad ¡Invenible! ¡Porque! ¡Porque! ¡Pac CNFCC! ¡ older! Pero que es chico ¡Urá! ¡Vámonos! ¡IVU para el...! Don't forget to log on to www.prolatinremix.com For the latest Latin remixes